Sueño cada día de ese lugar que tanto me atrae y quiero llegar No sé lo que me espera, cansado de esperar Es la esperanza que me hace caminar Volver sin regresar, volver, correr, salir, dejar sin olvidar No sé lo que me hace caminar De ese lugar que tanto me atrae Si voy a llegar, no sé lo que me espera No puedo regresar, es la esperanza que no me deja olvidar Salir, correr, dejar, volver sin regresar Por ver, correr, salir, dejar sin olvidar Salir, correr, dejar, volver sin regresar Es la esperanza que me hace caminar Volver, correr, salir, dejar sin regresar Que me hace caminar Tenerete Tenerete Gracias por ver el video Gracias por ver el video